¿Qué es el Catequista? ¿Qué es el Catequista? Eso es el testimonio. Yo sé que cada uno de ustedes dedica mucho tiempo a la catequesis, en la preparación personal y en el tiempo que dedican a los catequizandos, a la familia de los catequizandos. Así que yo no tengo otras cosas que decirles que palabras de gratitud por todo lo que están haciendo en la Iglesia en favor de aquellos que tienen que profundizar la fe. Que tengan un hermoso día. En justo nos viene día domingo. Así que lo disfruten en familia, lo disfruten con sus catequizandos, con sus comunidades parroquiales. Y por eso, de todo corazón, quiero impartirles mi pastoral bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus comunidades y los acompañe siempre. Amén. San Pío X. San Pío X. Ruega por nosotros.